Vengan todas las gatas, esta noche quieres de fiesta Nenas no te quedes, no te duermas, vamonos esta noche de rumba Vengan todas las gatas, esta noche quieres de fiesta Nenas no te quedes, no te duermas, vamonos esta noche de rumba Venga chile, no está chile, vamos para la disco pero primero para el cine Prende el BGM para irnos mami, mami En el chile, no está chile, vamos para la disco pero primero para el cine Prende el BGM para irnos mami Vengan todas las gatas, esta noche quieres de fiesta Nenas no te quedes, no te duermas, vamonos esta noche de rumba Vengan todas las gatas, esta noche quieres de fiesta Nenas no te quedes, no te duermas, vamonos esta noche de rumba Vámonos, que tu esperas, vamonos, vamonos para afuera Vámonos, pa donde tu quieras, quiero darle duro que a mi gana sandunguera Ya llegó el que esperaba, de lo que pase yo no pongo nada Si te atreves, si te atreves, porque no te escapa, vamonos para la disco de la sal de tu casa Vamos paladico, vamos paladico, vamos paladico, pero primero para el cine Vámonos, que tu esperas, vamonos, vamonos pa afuera Vámonos, pa donde tu quieras, quiero darle duro que a mi gana sandunguera Ya llegó el que esperaba, de lo que pase yo no pongo nada Si te atreves, porque no te escapa, vamonos para la disco de la sal de tu casa Hey de chile, cuesta chile, vamos paladico, pero primero para el cine Prende el B&M para irnos mami Hey de chile, cuesta chile, vamos paladico, pero primero para el cine Prende el B&M para irnos mami Vengan, todas las gatas, esta noche que es de fiesta Nenas, no te quieras, no te duermas, vamonos esta noche de rumba Vengan, todas las gatas, esta noche que es de fiesta Nenas, no te quieras, no te duermas, vamonos esta noche de rumba Vamos paladico, vamos paladico, vamos paladico, vamos paladico, pero primero va al cine, vengan todas las caras, esta noche que es muy pesa, nena no te quedes, no te duermas, vamos a esta noche derrumbar, vengan todas las caras, esta noche que es de fiesta, nena no te quedes, no te duermas, vamos a esta noche derrumbar.